Y hoy a quien recomiendo TV tenemos una de las notas más esperadas del año. Estamos aquí en el local de Prischa, una marca santiagueña. Si ustedes lo han escuchado bien, una marca que nace, su dueña es de Santiago y se cree aquí en Santiago. Hola Lourdes, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco sobre Prischa. ¿Cómo es que nace? Bueno, Prischa es una marca, quiero destacar que es todo diseño propio, santiagueño, por decirlo así. Nace en Córdoba cuando recién me recibía de licenciada en Administración de Empresas, hace más o menos siete años atrás. Empiezo diseñando muy pocas prendas con un objetivo que no era tan a largo plazo, sino era más bien tratar de cumplir mi sueño que era tener mi marca de ropa. Entonces, en ese momento empiezo diseñando muy poquito, produciendo también muy poquito y vendiendo en ferias esporádicas o showrooms esporádicos que hacía en mi departamento en ese entonces, como estudiante. Al mismo tiempo estaba estudiando otra carrera. Y bueno, así, muy de a poco, muy de abajo, empiezo y sigo, sigo con mucho trabajo. En ese momento también había como muchos altibajos porque no sabía si quería seguir o no porque es muy difícil. No conocía, no conocía el mercado, no conocía el rubro. En ese momento no sabía ni coser un botón y nadie entendía por qué me quería dedicar a esto. Pero la verdad que desde chica me gustaba tanto la moda, la tener una marca, que bueno, quería intentarlo. Era intentarlo y era el momento justo para hacerlo porque era recién recibida y era bastante joven. Entonces quería hacerlo antes de empezar a trabajar en otro rubro. Te escucho hablar y te juro que me emociono porque te siento tan apasionada sobre tu marca, tan apasionada en lo que haces. Me imagino que el ser licenciada en administración de empresas debe haber sido un pilar muy importante para... Sí, sí, tal cual, tal cual. No me arrepiento de la carrera que he elegido antes de empezar a estudiar. No sabía, estaba entre diseño de indumentaria o licenciatura en administración. Y la verdad que no me arrepiento de haberla elegido porque creo que hoy en día no sería prisa sin esa base que tengo de administración. Siento que me ayudó un montón para cumplir este sueño porque, nada, realmente era lo que me interesaba, digamos, tener un comercio, una estructura y necesitaba mucho de saber de proyectos, inversión, administración. Así que la verdad que me ayudó muchísimo, muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! primero comienza solita bueno nada en piso como muy de abajo no salga nada 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 no sé cómo explicarte imagínate que no sabía coser un botón no sabía diseñar era todo nuevo para mí pero cuando tenía tantas ganas tantas que y obviamente que le sigo teniendo y siento que cuando tienes muchas ganas como que vas incursionando y aprendiendo sobre el rubro cada vez más y más rápido porque necesita saber y conocer para lograr lo que quieres hacer entonces nada estoy diseñando comprando muy poquito en telas produciendo 80 prendas me acuerdo en ese momento era vender y bueno volver a producir y así obviamente tampoco vendía todo lo que producía en ese momento porque no era si no era no era tan lindo te diría como es hoy obviamente que con cada temporada vas creciendo avanzando y las colecciones tratamos de que sean cada vez mejores y bueno entonces como que en cada colección tratamos de superarnos obviamente se seguido formando un equipo hermoso un montón de gente que me ayuda como digo siempre con mucho trabajo y también con gente alrededor que te acompañe constantemente en tanto en tus decisiones o también en las cosas que quieras lograr porque obviamente que sola no podría haber logrado todo sino también necesitas modelos fotógrafos la gente del taller los proveedores gente que también está haciéndote el trabajo también más ameno y más fácil porque bueno no es fácil insertarse en un mercado digamos siendo mujer sola en ese momento en córdoba y ahora que estoy en santiago toda la distancia que bueno estás todo el tiempo con el celular pero pero por suerte digamos puedo lograrlo y puedo hacer con mucho tiempo y trabajo y paciencia y constancia dos cosas pero la primera es que me contabas que tus estampas son propias sí 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 bueno antes obviamente no compraba todo así como venía la tela estampada y hace dos años hemos empezado a incursionar en esto de las estampas propias que la verdad que ha sido un éxito total le tenía mucho miedo porque obviamente es mucho más costoso tener tu propia estampa tanto porque tienes que diseñar pasar por un proceso de sublimación que eso encarece en la tela pero la verdad que no me arrepiento ha sido un éxito total hoy digamos que los productos que más vendemos son los estampados a otras provincias en casi no sé montón de lugares del país así que eso me pone muy contenta porque la verdad que hace que la marca sea cada vez más exclusiva y que sea reconocida también por los estampados y eso está buenísimo y la identidad de mar claro e ir logrando de poco una identidad que cuesta mucho y no es de un día para el otro necesitas como mucho tiempo para ir logrando esa identidad y encontrarla también es difícil encontrarla y creo que ahora sí siento que la hemos encontrado en esto en tratar de lograr nuestras propias estampas y en qué te inspiras a la hora de crear prisa digamos del concepto de la marca que es lo que te inspira que es lo que y bueno en cada colección me inspira algo diferente no sé esta colección por ejemplo la de verano se llama acuarela entonces nada ir poniéndole los nombres a las prendas sobre lo mismo sobre todo un seguir una línea que las estampas sean también como pinceladas así como todo el mismo sentido y ahora la colección de invierno que ya estoy ahí diseñándola bueno no voy a decir nombre ni nada porque obviamente esas cosas son sorpresas total se van a lanzar recién en marzo más o menos bien faltó un montón pero ya estás trabajando sí sí obvio sí 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 ahora y así estamos comprando telas y demás así que porque también otra cosa que es tiempo de anticipación aparte de que sos marca sandiegueña con tus propias estampas también ven mayorista a otras provincias cómo está esa experiencia eso me encanta me encanta me encanta que gente de otros lugares pueda conocernos y como que no pueden creer que seamos de santiago que les vendamos sea usuaria a entre ríos a lugares con dices no llegas y si llegas bueno obviamente es publicidad también hacemos mucho publicidad por instagram y eso ha logrado también que lleguemos también a esas provincias y está buenísimo porque hay gente de todo el país que le encanta la ropa así que eso me enorgullece un montón y nada ese ese mercado me encanta el mayorista que le gusta tanta gente lo que diseñen es buenísimo a través de mencionar instagram y tienes una comunidad muy linda y es una comunidad grande y que es muy interactiva y como has logrado esto es mucho tiempo y hoy estoy bueno estoy con vale también haciendo contenido y hay otra chica de buenos aires haciendo pautas publicitarias es como un equipo más grande y si es publicidad también cuesta crecer sin publicidad creces pero como más lento más lento entonces si es necesario un poco de publicidad que te ayude para que más gente vea también tu contenido y el contenido te matas haciendo un montón de cosas que está buenísimo que la gente pueda verlo porque que no lo vea y hagas cosas lindas a veces como que te bajone un poco pero bueno hay que seguir obviamente seguir seguir y ser continuo con eso todos los días instagram es hay mucha visualización poca visualización pero bueno hay que estar analizando las estadísticas es la vidriera que tenemos virtual si no no podríamos lograr ni venta mayorista ni venta online por último me gustaría que como muchos emprendedores nos ven que les des un tip que típico bueno yo lo que digo siempre es mucho trabajo mucha paciencia y perseverancia y también el que el dicho tengo algunos dichos como que siempre me repito y es que el que no arriesga no gana y eso sinceramente es porque lo he vivido lo digo y también el que preserva y triunfarás te juro que yo siento que con mucha constancia y muchísimo trabajo vas a ir logrando de a poco obviamente y cumpliendo todas las metas que te propongas porque la verdad que es así es trabajar por las cosas que quieres lograr e intentar intentar y obviamente no es fácil pero tienes que intentarlo si realmente tienes que guste y tienes ganas hay que intentar una historia super inspiradora hermosa me encantado conocer un poco más brillo desde adentro contanos donde tengo en tramos redes sociales etcétera bueno prisa está ubicada en avellaneda 484 casi avenida roca redes sociales bueno instagram prisa punto oficial y nada los horarios lunes a sábado 9 30 13 y 18 21 30 tienes tienda online si tienda online prisa puntocom punto ar pueden comprar ahí toda la colección que encuentran en el local también está online bueno muchas gracias por ser que no las he usado y Bueno, de esta manera llegamos al final de este Recomiendo TV espero que les haya gustado y descubran junto con nosotros como lo hacemos en cada nota productos nuevos, emprendedores nuevos comercios nuevos y alternativas diferentes aquí en la ciudad de Santiago del Estero Así es, Seba, esperemos que la gente disfrute de esto que hacemos con mucho amor y que le traemos para recomendar siempre nuevas propuestas de cosas que les pueden resultar interesantes Así es, así que bueno ya saben, nos siguen en nuestras redes sociales el canal de Youtube, pueden ver el programa y los programas anteriores completos las repeticiones los lunes a las 13.30 y los viernes a las 16.30 por aquí por el canal 14 de TIC y bueno, las redes sociales de cada emprendedor hay en las notas Sí, de todas las personas emprendimientos, artesanos y comercios que pasan por nuestro programa recomendamos que sigan siempre compartimos aquí en el programa cuáles son esas redes y también en nuestras redes sociales lo van a poder encontrar Exactamente, así que disfrútenlos y apoyen el comercio local sobre todo Así que nos vemos la otra semana Hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!